Muy buenos días de nuevo aquí desde el escenario principal, el Estudio 1 en Valencia. Vamos a presentar la segunda conferencia del día y es con un grandísimo gusto que os voy a presentar la representante de Quinora, Carmen. Carmen Antona, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues nada, lo primero que quiero decir es daros las gracias a todo el equipo de fotógrafos de boda por haber contado con nosotros y pediros perdón porque David esta noche se ha puesto mal. Está con fiebre, no puede venir, lo ha intentado, pero es que de verdad que no puede. Así que bueno, tiro yo para adelante, ¿no? Claro que sí, claro que sí, Carmen. Tú puedes, tú puedes con esto y mucho más. Le mandamos mucho cariño. Trabajar en pareja y ser dos, que cuando pasan estas cosas pues siempre hay alguien que puede tirar del carro. Le mandamos mucho cariño a David, esperamos que se recupere mucha energía, pues eso puede pasar, estamos en invierno, pues que se recupere, que se cuide mucho. Lo sentimos no poderlo tener ahí, pero nos alegramos de tenerte a ti, Carmen, que seguramente podrás con esto. Nada, la gente que quiera hacer alguna pregunta estaremos atentos, pero recordar que luego, como siempre, en las sesiones vamos a poder hacer preguntas de una forma más cómoda. Así que nada, yo ya me voy, si necesitas algo estaré aquí atento. Vale, perfecto. Chao, que disfrutéis. Muy buenas. Bueno, pues yo soy Carmen, soy el 50% de Quimora y voy a empezar ya con la presentación que hemos realizado, que nosotros la hemos llamado la suma de tus vivencias. Os voy a compartir ya la pantalla, ¿vale? Y vamos a ello. Vale, lo que hemos planteado es como un pequeño ejercicio de reflexión con las imágenes que nosotros hemos hecho y de alguna manera para intentar utilizar tu propio trabajo en un crecimiento para saber por qué estás en ese punto y hacia dónde puedes ir. Vale, cuando trabajamos y hablamos de imagen, lo más importante y la base siempre va a ser una composición inteligente, ¿no? Esto lo voy a pasar muy rápido porque todos lo conocemos. Está claro que la composición es muy clara y que hay unas leyes y que hay que conocerlas antes de romperlas. Es algo fundamental, ¿no? Si hablamos de composición, la base siempre va a ser la figura a fondo. Cuando hablamos de figura a fondo, ¿para qué se utiliza sobre todo? O por lo menos en nuestro caso, ¿cómo lo utilizamos? Lo utilizamos mucho para trabajar con claros oscuros, ¿vale? Y con siluetas, siluetas que estén bien definidas. Lo más importante cuando se trabaja en siluetas es, pues, por ejemplo, que si hay un beso se vea bien el contorno, que no se fusionen. Es muy importante. También, cuando trabajamos en composición central, es muy importante el hecho de que cuando tú le das un móvil a tu madre, lo primero que hace es poner la figura en el centro. Todo el mundo lo hace porque es la forma más sencilla, pero hay que saber trabajarla y trabajarla bien para que eso funcione. ¿Vale? Bien, esto lo voy a pasar muy rápido. Ya os lo digo porque quiero avanzar. Otra manera de componer es muy importante las líneas principales, ¿no? Que bien pueden aportar un recorrido en la imagen, que pueden aportar movimiento. También, como puntos de fuga, nosotros trabajamos mucho con gran angular, ¿no? Y esos recorridos visuales que puedes conseguir a través de las líneas principales, esas fugas te van a dar muchísima información en la imagen. O las líneas principales para romper. Es decir, aquí, por ejemplo, lo que tenemos es un montón de líneas verticales que van hacia el cielo y lo importante son esos novios que están rompiendo completamente. ¿Vale? Diagonales. Si hablamos de diagonales, pues siempre van a tener, van a, o sea, hay dos tipos de diagonales. La diagonal más usada, que es la barroca, donde el punto de interés siempre va a estar a la derecha. Y la siniestra, que es más la lectura oriental, donde es completamente al revés. El punto de interés siempre lo vas a tener en la izquierda. Nosotros, por ejemplo, nos hemos fijado que utilizamos más la siniestra, cosa que es un poco diferente por el hecho de que es más una lectura oriental que una lectura occidental. Si hablamos, aquí los he metido juntos, de la proporción áurea y de los tercios, porque existen, digamos, como dos retículas básicas y muy importantes. La que todos conocemos, que es la regla de los tercios. Esto no voy a explicaros lo que es, porque todos lo sabemos. Que nos hemos dado cuenta, analizando nuestra fotografía, que la solemos utilizar cuando tenemos elementos ya verticales en la imagen, ¿no? Casi como marcos. Y luego, por otro lado, estaría la retícula áurea, ¿vale? Que es diferente. Que nos hemos dado cuenta que cuando tenemos mucho elemento o diagonales o otro estilo de composición, es la que, y sobre todo en fotorreportaje, cuando es en un momento, es la que más usamos, ¿vale? Voy directamente a las curvas. Esto sé que voy un poco rápido, pero es que quiero avanzar, ¿vale? Las curvas siempre van a dar, son la línea natural, está en la naturaleza, es la que predomina, da una sensibilidad, una fluidez diferente, ¿no? Hace que recorramos la imagen de una manera mucho más sensible, ¿vale? Y sobre todo, genera movimiento. Las curvas están en todos los lados. En una boda, lo puedes tener en los velos, lo puedes tener en mil sitios. En la figura femenina, vas a tener la curva. En la naturaleza, nosotros viviendo en Soria utilizamos muchísimo la naturaleza, es nuestro gran recurso y siempre tenemos curvas, ¿vale? Los triángulos, creo que es de las, para mí, a la hora de componer uno de los fundamentos y de lo que más riqueza te puede dar, ¿no? Para hacer triángulos, realmente lo que necesitamos son tres puntos. Y, por ejemplo, en esta imagen lo tenemos muy claro, tenemos el triángulo estable, que lo conseguiríamos a través de esas manos, no sé si se ve el ratón, sí. A través de las manos y el triángulo invertido, ¿vale? Es interesantísimo jugar en composición con triángulos y creo que es algo que nosotros trabajamos bastante, bastante. Luego, por supuesto, los podéis encontrar en la arquitectura o lo podemos encontrar en la naturaleza. También están ahí, ¿vale? Y luego voy a hablaros del famoso triángulo, del Golden Triangle, del triángulo aureo, ¿vale? Que es simplemente, es de donde sale la retícula aurea que os he comentado antes, pues es ese triángulo, ¿no? Que este es más complicado de que, de verlo de primeras, ¿vale? En este caso, pues, lo estábamos viendo, obviamente es un contrapicado total y para conseguir esa gracia, esa mano de la novia es lo que nos está aportando ese triángulo realmente. ¿Vale? Otro ejemplo, ¿vale? La textura y el ritmo. Aquí las he juntado porque creo que van de la mano completamente. La textura y el ritmo, por ejemplo, ritmo compuesto directamente desde las sombras, ¿no? Y cómo rompen los novios. El romper el ritmo es algo que funciona muy bien, ¿vale? O quizás esto, que es un ritmo radial. Esto es, a nosotros nos funciona muy bien para hacer retrato. Cuando quieres hacerlo, por ejemplo, en este caso, un retrato a una novia en una casa antes de ir a la ceremonia, pues esto es la típica lámpara del abuelo, pero ya te da un punto más allá de lo que es un retrato que también tiene el retrato sencillo, que nadie se engañe, ¿vale? Pero a mí, personalmente, me parece más interesante esto. Sobre todo por esa cara de que es que le quedaban segundos para salir por la puerta. ¿Vale? Y luego el recuadro y geometría. Buscar, si tú sabes que va a pasar algo y estás viendo un cuadro, por ejemplo, en este caso, en este caso es la novia, ¿vale? Antes de vestirse. Estábamos viendo el espejo y estábamos viendo que habían colocado perfectamente los vestidos de ella y de sus hijos, ¿vale? Lo tenía todo colocado perfectamente. Pues, hombre, aquí sí que está un poco preparado, porque tú coges y dices, voy a hacerle un retrato a ella, pero si además puedo contar algo más, y pues es una cuestión, aquí sí que había tiempo de jugar con ello. Otras veces, simplemente, tú estás viendo que tienes un marco y es un poco lo que decíamos, de que se aparezca la, no sé, la energía, la casualidad de decir, vale, tengo este marco, sé que va a pasar algo. Es la foto de los hermanos de antes de que el novio salga, ¿vale? Tienen la foto. Claro, nosotros como trabajamos dos, pues seguramente, esta foto es de David, seguramente en este momento yo estoy disparando la foto normal, por así decirlo, la frontal, la que tienen que tener del hermano y la hermana con una bonita luz antes de la ceremonia, pero David ya lo había visto. Claro, en ese momento la hermana se gira y aquí está la hermana y la cara de la hermana mirando esto. Si tienes un buen encuadre, que esto con las geometrías funciona muy bien, espera un poco, porque, a ver, a veces no pasa, pero y si pasa, ¿vale? Y luego geometrías creadas directamente, es con luz, pues si aquí tienes un ritmo perfecto, que ya te da la misma puerta, te está dando la puerta, pues, y tienes un espacio en negro al lado, pues ahí es donde tienes que colocarlos para continuar. Vale, y luego las simetrías, cuando hablamos de simetrías, pues las vamos a tener que nos las da, directamente nos las da el espacio, esto no deja de ser un puente por la noche iluminado y un flasecito por detrás, ahí está, esto no te lo inventan. Pero luego, pues, siempre puedes buscar esos reflejitos que le den otra cosa a tu, en este caso, a esta espalda, ¿no?, de la novia, para ella le encantaba este vestido y lo importante de este vestido, la parte más bonita era la espalda. Pues, oye, hacerlo de otra manera. En una iglesia, en una iglesia, esto es una ermita enana, o sea, enana, no os lo podéis imaginar, es súper pequeña, pues un buen gran angular con un cristalito debajo y ya te da otra lectura. Eso sería en cuanto a composición, de cómo la podríamos, esas son como las partes más importantes que utilizamos y cómo las utilizamos, ¿no? Y luego está la parte de crear el impacto visual, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir un impacto visual en nuestras imágenes? Pues, por un lado, estar a través de capas. Esto es algo que es conocido por todos, ¿no? ¿Qué es lo importante para utilizar las capas? Intentar componer en el conjunto, ¿no? Intentar encuadrar. Cuando estás viendo una imagen, una de las cosas que más cuesta, sobre todo al principio, es el hecho de no amputar. El hecho de poder colocar todos esos elementos sin amputar una mano, que todos se diferencien y que cuenten en ese momento. Esto, por ejemplo, es en un cóctel, ¿vale? Tenían música en directo y pues ahí está. Tenemos la suerte de que se ponen ahí a bailar, ¿sabes? Pues ya está. Me lo cuenta todo, ¿no? Tengo a la cantante, tengo al saxofonista y pum, tengo a los novios al fondo. O esto, el sitio a través de todas esas capas te está contando mucho más, ¿no? O sea, cómo te reencuadra también, te lo está contando todo. Esta imagen no hace falta que nadie la explique. O estos, por ejemplo, muchas veces nos perdemos muchas cosas que están pasando en la ceremonia porque no prestamos a veces excesiva atención a los invitados. Esto es el fin de una misa, ¿vale? Esto es justo el final de la misa, ¿vale? Y aquí tenemos a los sobrinos de la novia, a la hermana de la novia llorando, al cuñado, a la hermana del novio y a unos invitados. A la vez la gente le está dando besos a la novia y también hay fotos de la gente dándole besos a la novia. Pero a mí esta foto me parece mucho más interesante. Ya ha terminado la misa, ¿vale? Simplificar. A veces, esto es complicado, menos es más, ¿vale? Está esta foto, ¿vale? Ya está. Es la novia, la abuela, las manos, que siempre van a contar muchísimo. Las manos son súper importantes y esa lágrima. Aquí se te aparece, a ver, estás en el sitio y estás preparado, pero en este estilo de fotos muchas veces que se hayan colocado así es muy complicado. Se aparece un poquito, no sé, alguna divinidad se aparece para conseguir justamente esto. Pero también no es que se te aparezca, es que hay que saber lo que va a pasar en una boda, ¿no? O sea, una de las cosas que nosotros hacemos es siempre preguntarles a los novios qué regalos van a dar. O sea, yo no voy a una boda sin saberlo. Si le vas a dar un regalo, yo paso un cuestionario antes y sé qué regalos vas a dar, quién va a estar en tu casa, ¿no? Y todo esto, la información es poder. Entonces, si tú ya sabes que le van a dar un ramo a la abuela, intenta saber tener, por supuesto, localizado a la abuela y ver, sobre todo, cómo se mueve la novia para intentar pillarlo, que se vea a todos los personajes, por así decirlo. Es decir, no utilizar los puntos tímidos. Si esta misma imagen se gira un poquito hacia la izquierda, estoy perdiendo a, o sea, perdería la cara de ella. Por ejemplo, ese estilo de cosas es menos es más, pero siempre y cuando estés en tu sitio, ¿vale? O, por ejemplo, esto no tiene nada que ver, esto es un retrato de la novia. Menos es más. Ella quería una foto con su, que no es excesivamente importante, para mí esta imagen no es excesivamente importante, pero ella sí que quiere una foto con su vestido, con su ramo y con sus complementos, ¿no? Pues ahí está. Es decir, menos es más. ¿Qué es lo que quieres? Una foto de antes de vestirte. La novia, los zapatos, el vestido y el ramo, todo lo demás me sobra. Ahí había más gente que en la guerra. O esto, el saber contar historias, trabajar las capas de otra manera, ¿no? Es decir, si tienes niños, agáchate. Porque los niños dan un juego increíble, ¿no? Es decir, si te tienes que tirar al suelo, tírate. Porque aquí mola mucho ver a la gente a su bola completamente y, sin embargo, aquí los que están disfrutando de la boda son estos 2 niños. Vale, las emociones. Para las emociones, lo más importante, a ver, yo sabía que iba a venir, nosotros sabíamos que iba a venir este abuelo, ¿vale? A la casa de la novia antes de la ceremonia. Lo sabíamos. Sabíamos que su abuelo, porque yo intentamos hablar mucho con las parejas. Entonces, sabíamos que esta persona, que el abuelo, que además estaba enfermo, iban a llevarlo a visitar a Miri y a su casa antes. Yo estaba esperando ese momento en la casa. Estaba esperando ese momento. Y esta foto de David estaba completamente frontal. Y teníamos hasta la luz preparada. Porque sabíamos que aquí, o sea, disparas, 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 se te cae la lágrima. Porque a veces se te cae la lágrima detrás de este, pero sigues disparando. Y al final es cuando salen estas cosas. Las manos, las manos, importantísimas. Yo pensaba, sinceramente, esta foto, está esta foto y tiene la foto más abierta donde se ven a todas las amigas. Y yo decía, esta foto a la novia, bien, pero tal, la que le va a gustar es la otra, ¿no? A la que se ve a todas sus amigas. Bueno, esta foto es la foto que está en enorme en el álbum. Y es una de sus fotos favoritas. Porque cuenta tanto. Esas manos son tan de verdad. ¿Vale? El acercarse, disparar y alejarse. Esto es en la ceremonia. Esta es la hija. La hija de María. Ellos estaban llorando. Sobre todo la novia estaba llorando. Y esta cara de la niña es de, ¿pero qué le está pasando a mi madre? O sea, porque no entendía nada. Se supone que era una fiesta y su madre estaba llorando. Pues, obviamente, y más cuando vas con un objetivo amplio, amplio, porque esto yo creo que esto es un 24. Sí, esto es un 24 seguro. Como poco. 20 o 24. Te acercas, disparas y te piras. Pero hay que saber, porque tiene mucha potencia o este estilo de fotos cuando estás viendo algo, el saber decir, vale, es el momento, cojo, disparo, porque meterle la cámara a alguien tan cerca es complicado. No puedes estar ahí insistiendo. Pero si lo estás viendo, coges, te acercas, disparas y te piras rápidamente. Sobre todo cuando trabajamos. A nosotros, por ejemplo, una cosa que no nos molesta es que nos miren a cámara. Pero cuando nos miran así. No cuando nos miran con cara selfie, sino cuando realmente eres capaz de conseguir miradas como esta. Que estás viendo a la niña que se quiere pegar un tiro porque esta ceremonia igual duró una hora y media como poco. ¿Sabes? Y estaba ya la niña diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y la estás viendo y dices, es el momento. Te acercas, disparas y te vas. Importantísimo. ¿Vale? La tercera capa. ¿Cómo contar historias dentro de historias? No, ese punto de más. ¿Vale? Por ejemplo, esto es, aquí está, está contando la historia. Y vamos a hacer, pues, unas fotos de novios el día de la boda justo después de la ceremonia. Y estos son, pues, aquí en Soria hay mucha finca que está cerquita de un pueblo y, pues, los habitantes del pueblo van a, pues, eso, a cotillear. A cotillear qué es lo que está pasando. Y, entonces, a mí esta foto me encanta, me hace mucha gracia porque ellos están descojonados de la risa de ver a todos los habitantes del pueblo que se han acercado, tenemos aquí los señores, pero, además, lo que nos cuenta realmente, lo más interesante quizás sea ese fondo, esa tercera, ese final donde aquí están las sillas, aquí está el altar y aquí está la gente echándose la primera caña. Y está contando todo, ¿vale? Sombras y reflejos que pueden funcionar como capas, ¿vale? Esta foto, esta sombra es un elemento en sí mismo, ¿vale? Sí, tengo al Cristo, tengo a los protagonistas, pero esta sombra es la que me está diciendo mucho, está hablando directamente con los novios. Ya un poquito de esto, pero a mí me encanta, ¿sabes? Me gusta mucho jugar con esas sombras. ¿Vale? O esta, lo más importante para, esto es una posboda, ¿eh? Lo más importante para ellos es el perro, pues tienen la foto bonita con el perro sentados y estas cosas, pero a mí esta foto con el perro jugando, ¿sabes? Que encima se le cae aquí la baba que estaba más feliz que una perdiz de que estuviéramos jugando con ellos, pues le da ese otro rollo, ¿no? Esta sombra cuenta. O los reflejos, los reflejos más allá del retrato de la novia de la espalda que hemos podido ver antes, ¿no? Obviamente esta novia tiene la entrada a la iglesia con su foto delante y detrás porque no hay que parar de moverse, pero a mí personalmente me parece mucho más interesante esta foto, ¿no? Donde se ve al fondo la iglesia y pum, la entrada de la novia mientras le sujetan en el reflejo de la gafa. Pues ese estilo de cosas. ¿Vale? Dobles exposiciones para formar escenas, ¿vale? Por ejemplo, esto es una doble exposición, esta es de cámara, ¿vale? Esta es la novia que está acojonada porque estaba cayendo lo que no estaba escrito y esa es la iglesia y esto es en la peluquería. Pues cuenta mucho más, ¿no? Y luego dobles exposiciones procesadas. Yo, así, esta procesada, pues también son muy interesantes. ¿Vale? Y la acción, cuando pasa algo en la imagen, ¿vale? Aquí sobre todo lo más importante cuando estamos buscando acciones es que no tener puntos tímidos. Es decir, si la acción está pasando, tengo que estar enfrente. Es decir, verlo bien, no buscar los ángulos tímidos. Esta foto girada 20 grados, pierde. O esta. Hay veces que es esperar. Este señor ya estaba viendo que algo iba a hacer. Estaba claro que algo iba a hacer. Pero si es que estaba muy gracioso, pues esperas, esperas, esperas disimuladamente, ¿vale? Porque lo haces disimuladamente y pum, lo conseguiste. ¿Vale? Y luego, otra manera de impactar con el flash, ¿no? Se pueden, hay que saber medir la luz. Aquí no se trata de qué es mejor. Si la luz natural, la luz del flash, controlada, no sé qué. A nosotros sí que es verdad que nos gusta mucho controlar la luz, ¿vale? Eso es algo que es verdad. Nosotros llegamos y montamos el flash en todos lados. O sea, yo eso no lo voy a negar jamás. Pero hay que saber también jugar con la luz natural, ¿no? En retratos también. Esto es la luz propia del sol, ¿vale? Y saber jugar con ellas a combinación, ¿no? Pues vale, a él le está dando el sol directo y ella tiene un flash. O esto, ¿vale? Se trata de saber jugar. O esto, a mí lo que me interesa realmente es ese otoño. Pues un flashcito a ellos. ¿Vale? Utilizar varios flashes. Esto sobre todo es mucho para retrato, posbodas, prebodas y cosas de estas, ¿no? Aquí cuando estás buscando el impacto a través de la luz. Pues dos flashes. Uno a ellos por detrás y a la catedral. O esto, esta, que va uno a la novia y otro, bueno, esto es una, esto es una, joder, una catarata, ¿cómo se dice? Este, ¿vale? Es una, la cueva de la Serena se llama. Es como una cueva donde hay una cascadita, bueno, pues para meter el flash tintado de azul por detrás para que salieran esos reflejitos, hay una cueva llena de mierda, que no os lo podéis imaginar, hacer la foto. Pero funciona, ¿vale? Pero a mí en este estilo de retrato, sobre todo en posbodas y tal, me funciona y me funciona muy bien. ¿Vale? Y luego, pues utilizar varios flashes y Photoshop. Es decir, pintar con luz, por así decirlo. Esto, primero la pareja te tiene que dar juego, tiene que tener ganas y pues esto al final es un montaje. Son todo y cada una de las cosas que veis iluminado son flashes. Se va tintando todo el suelo flash a flash. Aquí llevan una banqueta que luego tienes que retocar, las luces, que vais viendo cómo se iluminan algunas copas. Esto igual son 8 o 10 fotos montadas. Yo no tengo ningún problema en decirlo. A nosotros nos gusta mucho, mucho la postproducción. Venimos también de ese mundo, ¿no? Que eso lo hablaremos. Me voy a, voy a meterme caña, que voy muy lenta. ¿Vale? Y el color, jugar con el color. Impactar a través del color. Por bien, por la saturación. Por jugar con esos colores complementarios. ¿Vale? La saturación. No, esto es un atardecer. En eso ya tenemos unos atardeceres rosas increíbles. Pues jugar a saturar. Un flash a los novios y otro directamente a los girasoles. ¿Vale? Tintar. Esto, esta foto, esto es en una iglesia, es a la salida de la, esto. Pues, el sitio no es feo, pero tampoco es una, la octava maravilla del mundo. Pues, un flashcito rojo detrás y la foto, a mí este retrato me cambia. Sobre todo esto es muy interesante para retratos, ¿no? También, ¿cómo podemos utilizar el color? Pues, yéndonos a cosas más monocromas, que tenga todo un único, una única tonalidad. O nos podemos ir a disparar, pues, eso, un complementario rojo-verde, a buscar la saturación y a buscar. Esto, sobre todo, es, lo vuelvo a insistir, es para, pues, bodas y cosas así, ¿no? Vamos a la experiencia visual, ¿vale? Cuando tú haces una imagen, quieres una reacción por parte del espectador, de alguna manera decirlo. Entonces, ¿cómo lo podemos conseguir, no? Podemos generar ideas, ¿vale? ¿Quién es ese ojo? ¿Vale? Es el hermano de la novia, no tiene más. Pero ahí está, generas una idea, hay más contexto. O no es el explícito, ¿no? El dejar a la gente diciendo, vale, y estas señoras que están viendo, ¿vale? Luego, tenemos que tener en cuenta que una misma imagen puede tener varias lecturas. Esta imagen es muy heavy, así, de primeras. Pero esto, en realidad, es una niña inocente jugando mientras los mayores comen. Pero yo entiendo que esta imagen, que es muy importante, que una imagen sacada de su contexto, puede ser una imagen muy dura. Y con eso tenemos también que saber hasta dónde llegar y qué límites, marcar. O esto, generar otra idea, ¿no? La gracia del hombre con el carrito y los novios de fondo, de normal, suele ser blanco y en botella. Cuando la gente se casa, una gran mayoría, pues, luego viene el baby. Los contrastes, saber impactar o buscar, generar ideas, eso, mayores, o sea, personas mayores y un joven, grande, pequeño. Todo este estilo de cosas están ahí. Jugar con elementos figurativos. Si te lo está dando, pues, hombre, es que blanco y en botella. O esta otra, jugar con los dedos. Si es, lo figurativo funciona. Y luego también podemos jugar con el abstracto, ¿no? Estas imágenes que dicen, ahí hay algo. Pues, sí, hay una pareja besándose, pero no es, no te lo estoy contando de primeras. Y trabajar sobre los clichés, ¿no? Todos tenemos anillos, ramos y este estilo de cosas. ¿Por qué no darle una vuelta? Obviamente esto no se hace el día de la boda. Esto es una postura de ayer, la última foto, porque aquí los novios tienen que meter la cabeza en un acuario para poder hacer esto. Pero si esta pareja me da juego, yo tengo una idea, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Sabes? Si, además, lo que yo busco y donde realmente se disfruta es haciendo estas cosas. En nuestro caso, yo sé que habrá gente que dirá, esto yo no lo haría ni de coña. Normal, lógico, lo entiendo. Pero en nuestro caso, a mí esto me llama mucho, ¿vale? Y me voy directamente al contexto. Estoy yendo muy rápido, pero porque es que quiero llegar al final, ¿vale? La fotografía es indisociable de la experiencia cultural de todo el mundo, ¿vale? Todos tenemos y de aquí va a salir tu estilo propio, ¿no? Qué características son propias de tu fotografía, ¿vale? En nuestro caso y analizando nuestras imágenes, nosotros nos hemos dado cuenta que utilizamos mucho el flash, que nos gusta mucho el angular, que somos muy potentes en el color, saturamos mucho. Nos gusta el contraste y tenemos un blanco y negro como muy propio, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado, esto es lo que a nosotros nos gusta, pero también a donde voy yo, tenemos que tener en cuenta a quién van las fotos. Es decir, no solo puedes hacer eso porque tus fotos no son para ti. Cuando hablamos de boda, algunas sí, pero la mayor parte de las fotos al final tú estás trabajando para una pareja. Tenemos que tener en cuenta esto. Es decir, ¿qué foto me gusta a mí? A mí me gusta la de la izquierda, a mí me parece muy interesante la de la izquierda, pero yo tengo que hacer la foto de la derecha porque yo trabajo para una pareja. A mí es una foto, sí, bonita, sale San Saturio, El Río, ellos están muy enamorados. A mí la foto de la derecha, pues es una foto bonita, pero no me dice nada. Pero yo tengo que ser consciente de que tengo que trabajar los dos, no solamente puedo hacer lo que a mí me dé la gana, ¿vale? O en esto, lo mismo, me parece mucho más interesante la foto en este caso de la derecha. Pero yo sé que si una persona me contrata a una preboda, quiere ver una foto de esas. ¿Vale? Estos novios de la izquierda, por ejemplo, son los mismos de los novios abduciéndose. ¿Vale? Pero también tienen fotos de estas porque es importante. ¿Vale? Claro, cuando llegas a un estilo propio y es a lo que queríamos llegar un poco, es a... ¿Por qué estoy haciendo esta fotografía, no? Y esto está muy relacionado con los proyectos personales. En este caso, me joroba mucho que no esté David aquí, porque lo que os voy a enseñar nació con David. Pero bueno, ahí voy, ¿no? Pues mira, un proyecto de macrofotografía líquida, ¿no? Creo que fue muy interesante. Este tiene años, ¿eh? Estamos hablando de este proyecto tendrá 12 años casi seguros, ¿no? Fotografía con líquidos, ¿no? Con colores muy saturados. Esto es una pompa de jabón o cosas como estas. Esto es aceite con otro estilo. A nosotros nos gusta mucho el arte, ¿vale? Y nos gusta mucho la pintura. Y entonces, al final, cuando te vas dando cuenta y vuelves a tus orígenes, llevar proyectos personales te va curtiendo. Es decir, te va dando cosas que se quedan en ti. Si reflexionamos, ¿sabes? Sobre el macro, ese color, tiene mucho que ver con la fotografía que estamos haciendo ahora, ¿no? Esto es tinta china, ese blanco y negro, ¿no? Esto que tiene 12 años tiene mucho que ver con el blanco y negro que nosotros trabajamos, ¿no? O este estilo de cosas, ¿vale? Esto es fotografía, os lo juro, es macrofotografía. Son tintas, son pinturas, son geles, hay un estudio importante del material detrás. Pero si nos damos cuenta, estos colores, a mí, este estilo, o sea, estos proyectos me han influido directamente en lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? Las texturas, el surrealismo, esto es pintura, el crear paisajes con pintura. Son cosas que vas llenando tu mochila y que inconscientemente luego salen en tu trabajo, ¿vale? Voy a pasaros así alguna más, fotomontajes. Esto ya es la última parte, esto tiene algo menos. Esto ya es casi pictórico, ¿vale? Ahora se están haciendo otras cosas, pero como cuando tienes algo en proceso es mejor no tal, no enseñarlo. Pero esto es lo último que salió, que es la exposición de Decline que se hizo hace, creo que son 7 años, por ahí. 7, 8 años, no lo sé seguro. Si os dais cuenta, este claro oscuro tiene mucho que ver con el claro oscuro que trabajamos a la hora de realizar bodas, ¿vale? Os voy a poner, y esto mismo, quiero decir, no solamente nos ha influenciado en el tema de la fotografía de boda, sino en otro tipo de proyectos. Voy a poneros esto, que esto es una campaña publicitaria para una joyería que se hizo el año pasado, ¿vale? Que está muy relacionada con el macro, con el color y con, bueno, lo veis, son 30 segundos. Vale, si no hubiéramos realizado todos esos proyectos macro y no hubiéramos podido desarrollar, una campaña de una joyería y más cuando trabajas con un objetivo tan complicadísimo como es el macro, porque es muy complicado. Entonces, te da un bagaje que, lo que quiero decir es que no solamente nos ha influenciado en la fotografía de boda, sino en otros trabajos que hacemos, también está ahí, ¿vale? Y es importante. David viene del mundo del vídeo. David ha trabajado en televisión, ha trabajado en prensa, y es algo que le ha enriquecido muchísimo. Uy, que se volvió. Perdón. Ahora. ¿Vale? Otro estilo de proyectos que hemos hecho, nosotros nos gusta bastante cuando hacemos viajes, la fotografía más en la calle. Aquí, por ejemplo, y además nos hace romper una de nuestras normas, porque cuando estás haciendo foto de calle no te pones a poner clases, no puedes. Porque romperías la esencia, ¿no? De pillar a este hombre. Eso es importante, ¿no? También desarrollarte, es decir, si yo me siento muy cómodo utilizando flashes, ¿por qué no voy a hacer fotografía eliminándolos completamente? Y te das cuenta de que sales de tu zona de confort, aunque no me gusta en este, esa frase, porque lo han dicho mil millones de veces, pero sí que es verdad que te obliga a hacer otras cosas. Pero si te das cuenta, no dejas de perder ese color, aunque estés jugando con luz natural, no dejas de perder esas composiciones, no dejas de tener ese contraste. El contraste aquí es no solamente de la luz y la sombra muy fuerte, sino de esa señora con el perro peinado y el hombre en el suelo, ¿vale? Al final sigues teniendo un poco el mismo estilo, por así decirlo, de fotografía, pero poniéndote un sitio, una situación y técnicamente otro concepto, ¿no? El romper esa barrera, ¿vale? Aquí simplemente, por ejemplo, nosotros, yo esto invito a lo que estoy haciendo, a que lo hagáis vosotros, de verdad, con vuestra fotografía, porque te das cuenta de que nosotros, a nosotros en lo de ser flaseros y tal, nos viene mucho de la eliminación de líquidos, que es algo complicadísimo, complicadísimo. Cuando trabajas con pigmentos, cada uno, dependiendo la luz que le metas, cambia completamente. El gran angular nos viene mucho de la foto callejera, ¿no? Y a David le viene mucho de haber trabajado en el periódico, ¿no? Y porque además David cuando trabajaba en el periódico le daba bastante al angular. La saturación de color, que nosotros trabajamos mucho, seguramente venga de ese trabajo previo que ha habido esos años de trabajar mucho con pintura y con pinturas y al final aprendes a ver el color de otra manera, ¿no? Como color casi puro y potente. Y, bueno, el color oscuro ya lo habéis visto, lo que os lo he dicho antes, cuando hemos visto las imágenes de tinta, ¿no? Y seguramente el mundo del retoque, de Photoshop, de crear, pues nos venga mucho del mundo del vídeo, de los efectos especiales. Yo soy diseñadora, he trabajado mucho con fotomontajes en mi carrera profesional y eso te lo llevas. O sea, y eso te lo llevas. Y creo que es importante, es decir, es muy importante. ¿Vale? Y buscar tu esencia, es tener un poco la, buscar tu esencia, ¿no? Te identificas con tu fotografía. ¿Crees que realmente tus vivencias, todo lo que has hecho, tu viaje profesional, tiene que ver con lo que estás haciendo? Es importantísimo hacerse esa pregunta porque eso te va a decir sí o no y si no, analizarla y decir, vale, si me siento identificado, estoy por el buen camino. No me siento identificado con lo que estoy haciendo, voy a ver por qué. Igual he perdido algo que antes me hacía crecer y lo he olvidado por seguir modas o lo que sea y estoy perdiéndome a mí mismo, ¿vale? Luego las influencias. Esto, si queréis, si no, luego os puedo pasar el pantallazo, ¿vale? Nosotros somos muy de cine, ¿vale? Muy, 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 muy de cine. O sea, si contáramos la cantidad de horas que hemos pasado viendo películas, sería increíble. O sea, habríamos perdido casi media vida ahí. Bueno, no perder porque hemos aprendido muchísimo, ¿vale? Para nosotros el cine es fundamental y luego pues también nos pongo fotógrafos que nos flipan. Aquí tenéis desde fotógrafos de la Magno una gente que está haciendo cosas muy interesantes ahora y mucho fotógrafo de fotomontaje de otra cosa, ¿sabes? Mucho más artístico. Conocerte a ti mismo, ¿no? Si realizáis el ejercicio de reflexión que hemos hecho un poco partiendo de nuestra fotografía de David y yo, vais a llegar a conclusiones que os van a hacer crecer, ¿vale? A nosotros nos gusta arriesgar y somos conscientes de ello. Tampoco se nos puede ir la olla, ¿vale? Pero reconocemos que nos gusta arriesgar, que vamos con grandes angulares y que montamos y que es complicado porque se van las líneas. Al principio no puedes coger y meterte, hace falta mucho, 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 mucho trabajo para manejar bien un gran angular. O sea, yo no recomiendo a nadie que esté empeciendo ahora mismo, que coja un gran angular y se meta en una boda porque se le van a ir las líneas por todos lados. Pero si te gusta, empieza a practicar. Pero arriesga, pero con conciencia, ¿vale? Ir paso a paso. Es decir, si sabes que algo te está fallando, machácalo. Es decir, poco a poco, pero no lo dejes. Es decir, tira, por ejemplo, nosotros el retrato era una cosa que antes trabajábamos muy poco. Pues tenemos que trabajar mucho más en ello y en eso estamos. Lástima que este año poco, pero bueno, somos conscientes de ello, ¿vale? Eso es, somos conscientes de nuestras emociones. Ayer escuchaba a Marina y me sentía súper identificada con ella. Cuando tú tienes un hijo, fotografías hijos. Cuando tú te llevas mal con un padre, pasas de los padres. Tienes que ser, cuando tú estás hecho una mierda porque has perdido a alguien, pues, por ejemplo, si pierdes a un abuelo, estás todo el día fotografiando a abuelos. Tienes que ser conscientes de en qué momento estás, ¿vale? Y también hay que ser conscientes de tus puntos fuertes. Es decir, si en un momento estás atascado y sabes que a ti se te da bien y que lo manejas y que lo pilotas, el poner un flash y hacer 3 retratos que a la novia le va a gustar, tira, ¿sabes? Es decir, que también es importante saber qué estás haciendo bien para poder seguir adelante. ¿Vale? Pero también tienes que ser consciente de tus puntos débiles. No te pongas a hacer el loco si sabes que es muy complicado que te funcione porque no lo has trabajado. Tampoco te pongas a hacer el loco y más en el momento que están pasando. ¿Vale? Y si eres consciente de tus puntos débiles, trabájalos. Trabájalos. De verdad. Porque no hay nada mejor que decir, con lo mal que se me da esto y cómo lo piloto ahora. Eso es lo mejor. Y intenta evolucionar año a año. Sal de donde te sientas cómodo y ponte nuevas metas. ¿Vale? Es importantísimo. Porque además descubrir las cosas que antes decías, a mí esto no me tal, y dirás, pues sí que me gusta. ¿Vale? Y muchísimas gracias a todos y voy a volver a la sala. Vale. Estaría. ¿Hay alguien? No sé si en el chat, no os veo a nadie, no os oigo a nadie. En el evento. Vale. ¿De oís, no? Es que me habría perdido y no os veía ninguno. Muy bien. Pues, nada, como aquí no podemos interactuar, si queréis podemos ir directamente a la sala de preguntas y hablamos. Porque es que aquí no podemos hacer mucho más. ¿Vale? Aunque no está Martín, no lo hago yo. Me vamos directamente a la sala de preguntas, ¿os parece? Vale, voy a la sala, ¿para qué se llamas? Para poder hablar con vosotros, que es que me siento rarísima aquí hablando una pantalla, de verdad.